Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Todo fue genial en la final. El guionista, que calificó esta felicidad como demasiado para ti, hizo un lío. Nuestros seguidores estaban esperándote al final. A todos les dispararon por secuestrar a Dylan. Fue un ataque inútil. Estás pidiendo cuentas o tomando venganza. Parece que Varane sufrirá durante mucho tiempo el dolor que experimentó el día de su boda. Los que fueron fusilados como resultado de una gran incursión fueron los que murieron. Sin embargo, el mayor dolor para Varane fue el secuestro de Dylan. No poder encontrar a Dylan y vivir sin él parece haber alejado a Varane de la vida. Sin embargo, aunque esta situación nos duele, Varane se recuperará y se vengará de quienes secuestraron a Dylan. En la nueva temporada, donde encontraremos las respuestas, también estarán entre nosotros nuevos personajes. Emerald comenzará a actuar en una película. Por tal motivo, estará alejado de la serie por un tiempo. Sin embargo, se dice que regresará en los siguientes episodios. Por otro lado, la oscuridad entre Sejit Dylan y su madre poco a poco saldrá a la luz. Por otra parte, en la familia que irá va y habrá luto. Sin embargo, Varane nunca dejará de buscar a Dylan. Aunque Varane no sabe nada, Sejit unirá algunas cosas. Llegará hasta la madre de Dylan. Por otro lado, la verdad irá surgiendo gradualmente en la relación entre Hassan y Frat. El hecho de que Frat corra hacia Gul, no hacia Diryá, en la noche de bodas hará que aparezca su verdadero amor. Para Kudret comenzará un nuevo proceso. Mientras planea castigar a Hassan, resultará herido. Luego intentará solucionar lo sucedido. Esto permitirá a Hassan moverse más cómodamente durante un tiempo. La nueva temporada comenzará con nuevas intrigas y nuevos jugadores. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.